Facua Consumidores en Acción ha realizado el pasado mes de septiembre un estudio comparativo de 90 tarifas móviles que ofertan las principales 25 compañías de telecomunicaciones de España. Además de las diferencias de precios, la Asociación de Consumidores apunta las principales claves a tener en cuenta antes de contratar una tarifa. Cuando vayamos a contratar hay que revisar cuánto nos cobran por la voz, tarifa plana de llamadas, 100 minutos, 200 minutos, es decir un bono o nos van a cobrar por cada conversación, por cada comunicación que tengamos. Y por otro lado internet, gigas ilimitados, 40 gigas, 20, 3 gigas, en función de nuestras necesidades, de nuestro perfil de consumo, podríamos decantarnos por una tarifa o por otra. También es importante valorar, señala Facua, si los gigas no consumidos son acumulables para el mes siguiente y si la compañía reduce la velocidad o aplica una tarifa por cada giga adicional consumido por los usuarios. De las 25 compañías analizadas, solo Digi, Finetwork, Global, Lowi, PPFone y Simio ofrecen los datos acumulables, esto es, que los que no se consuman pueden utilizarse en el siguiente periodo de facturación. Puedes consultar este estudio comparativo en la web facua.org. Gracias. Gracias.